Muchas cosas de qué hablar, pero todo eso lo iremos desmenuzando a lo largo del programa. ¿Qué les parece si arrancamos con este video de Liliana Regueiro? En donde, pues, dice por qué ya no es amiga de Gloria Trevi, por qué ya no la sigue, por qué ya no habla con ella. Vaya declaraciones de Liliana Regueiro. Víctima de Sergio Andrade, Liliana Regueiro, aclara por qué ya no es amiga de Gloria Trevi. Ataques porque no soy más amiga de Gloria Trevi. ¿Por qué? Porque no la sigo por Instagram, porque ella no me sigue. Entonces, oh, terrible drama. Primero, porque se me mintió, porque puse la cara, porque puse la cara a pedido, a pedido y ruego de una persona para que ese proyecto tuviese credibilidad. Se me usó con la promesa de que iba a salir y que se iba a entender por primera vez la historia. Con esa ilusión lo hice. Con la ilusión de que por primera vez se contara la verdad. O por lo menos parte de la verdad, ¿no? Porque no era mi historia. Por lo menos. Pero no fue así. No fue así y no solamente eso. Que cuando yo acepto hacerlo, se habían decidido hacer esto, esto, esto. Oh, sorpresa, se fueron sacando algunas cositas que no convenían, ¿no? Además, a eso, no solamente se sacaron, sino se pusieron diálogos en mi personaje que yo nunca dije. Y con eso espero que entiendan. Y no me hablen a mí de traición. Porque se han cansado de llamarme a mí traicionera. Yo no soy la que traiciona. Yo no soy la que traiciona. Yo me porté siempre muy bien. ¿Por qué lo digo esto? Porque me hablan de empatía, de sororidad, de ser buena gente. Qué mala, falsa. La amiguita malvada. Ahora tengo ese título. La amiguita malvada. Esa bola de gente ignorante que no sabe cómo son las cosas y que hablan desde, repito, el fanatismo enfermo que tienen. No tienen idea de cómo son las cosas. Entonces, si hay alguien que tuvo mucha... ¿Qué tal lo que dice Liliana Regueiro en redes sociales? Pues, obviamente, el hate que le ha de caer por parte del fandom de Gloria Trevi debe de ser mucho. Pero ella lo explica, ella dice, producir. ¿Sabes qué? Pues, yo no estaba de acuerdo en muchas de las cosas que se vivieron durante la serie. Me manejaron otra versión. Me dijeron que se iban a saber las cosas de manera real. Y, al final de cuentas, presté mi credibilidad para una historia que no se contó bien. Es lo que dice Liliana Regueiro. Pues, yo creo que eso viene de muchísimo más atrás. Yo creo que Liliana Regueiro es una de las integrantes del club, digamoslo así. Más, pues, con la que menor afinidad podría tener Gloria Trevi. Ni siquiera Mari Boquitas, con la que no se habla, tienen una historia tan turbia como con Liliana Regueiro. Yo me estoy refiriendo, obviamente, a que ella fue la que trasladó el cuerpo de su hija y lo desapareció prácticamente. Entonces, para la Trevi, yo creo que eso, por más que hayan hecho algo mejor, alguna tregua para hacer la serie, pues, sigue ahí, sigue en su mente, ¿no? Es que por más terapia que tomes, ¿no? Como dices tú, por más terapia, por más ayuda, por más que quieras cerrarlo, por más que quieras perdonar, por más que todo, finalmente es la mujer que desapareció el cuerpo de tu hija. Cómo olvidar algo así. Exacto. Cómo volverle a hablar, cómo volver a tenerla en tu círculo cercano, cómo conversar con ella. Yo creo que estos acuerdos duran poco, precisamente por la historia tan turbulenta que tienen, tienen una historia, ellas dos, en particular, muy dolorosa. Yo creo que la peor de todas, la peor de todas, con la que menos podría ser amiga. Cómo también la propia Liliana podría mirar a los ojos a la madre de una hija que desapareció, ¿no? Porque al final tuvo opciones, ya era una mayor de edad, era una de las más grandes de edad de todas las chicas, ¿no? Por eso le dieron esa responsabilidad, es decir, pudo tener la oportunidad y aunque sí, el que mandaba ahí era este señor, pues al final del día, entre ellas también hay una historia. No te puedes desligar por completo y culpar a una sola persona cuando al final, el día a día, fueron ellas también haciéndose cosas muy horribles, como esa, ¿no? Se las hicieron. Difícil, difícil situación y difícil es pasado, pero es un pasado demasiado doloroso para la Trevi. Ajá, entonces eso de... La va a persiguir toda la vida. Y además, pues yo entiendo que pueden haberte dicho y las cosas van a manejar de cierta manera, pero sabes perfectamente cómo es la televisión, ¿no? Y en la televisión habrá recursos y habrá cosas que se utilizarán para el beneficio de la serie. Ahora, pues ahora sí que tampoco le puedes reclamar no continuar una relación con Gloria, porque está en su derecho, Liliana Regueiro, de decir, yo no quiero volver a estar en comunicación con Gloria Trevi. Pues también está en su derecho, ¿cómo no? Sí, por supuesto. Si ya pidió perdón, digo, tampoco lo va a estar arrastrando toda la vida pidiéndole perdón. Me refiero, ¿no? Además es una víctima. Se pide perdón una vez. Sí, es que es muy difícil, muy complejo. Bueno, no quisiera estar en el pellejo de la Trevi, pero se necesitaría estar en el pellejo de la Trevi para entender la situación. Claro, y dice que porque la serie era mezcla de ficción y realidad. Yo creo que a todos nos impactaba mucho de repente el testimonio de Liliana. El testimonio de Liliana cuando sonreía, el testimonio de una Liliana que de repente contaba las cosas de una manera tan fría y tan tranquila que era muy impactante verla. Que hasta sonreía, ¿no? También eso era lo que le criticaban. ¿Cómo estás hablando de un pasado tan doloroso y tan turbio con una sonrisa en la boca? Sí, el verla tan en paz, pero contando historias tan perturbadoras y tan difíciles de entender de lo que ellas accedieron a hacer y lo que les hicieron. Era muy complejo, ¿no? También es cosa de la producción. Yo creo que la dejaron ser. Hay gente que habla riéndose, ¿no? Que siempre tiene una sonrisita en la boca si te esté contando lo más triste del mundo. Pero en la producción yo creo que dijeron, esta va a ser la villana, la dejamos ser. Que cuente todo. Y también hay risas de nervios. Y con sonrisas, también hay risas de nervios, claro. Y tienes razón. Igual la producción dijo, bueno, pues dejémosla así porque pudieron corregir. Oye, Liliana, ¿cómo ves si lo volvemos a grabar? Porque creo que tu gesticulación no es la correcta para la historia que nos estás contando, ¿no? Se podría haber negociado, pero no querían. No querían porque al final en ese tipo de tramas, de bioseries, lo que necesitan son villanos. Y héroes como la Trevi, ¿no? Entre más malos se vean los demás, más buena se veía la Trevi. Y hay que recordar que Carla Estrada es compa de la Trevi, súper amiga. Y que más una villana que la que se encargó de llevar en la mochila el cuerpo de la hija de Gloria Trevi para desaparecerla. Y todo comentario hacia la serie era hablar de la serie, ¿no? Entonces el comentario de, mira, se está riendo y está contando cómo desapareció a esa niña. Entonces pues ya es, vas a ver, ah, sí es cierto. Claro. Pero bueno, vamos ahora con Emiliano, el hijo de Pepe Aguilar, que vio tremendas declaraciones dignas de analizar. Pepe Aguilar, porque pues él es parte de esta dinastía de los Aguilar que viene, por supuesto, desde Don Antonio y Flor Silvestre. Y resulta, hijo mayor de Pepe Aguilar, afirma que pertenecer a la dinastía es tanto una bendición como una maldición. En una entrevista para el canal de YouTube Gafe 423, él se sinceró sobre su experiencia. Trabajaba de plomero en Estados Unidos y en construcción, dijo. Andaba abajo de las casas haciendo todo ese rollo y es un jalesote. Es todo un jalesote hacer esa madre. Te levantas a las 8 de la mañana y te avientas todo el día haciendo una sanja aquí machín. Añadió que en ocasiones, cuando comenzaba a trabajar, se vio en situaciones tan complicadas que tuvo que suplicar para no perder su vivienda. Nunca le he pedido ni un centavo a mi papá. Así como de ay papá, préstame, no sé, 500 pesos o préstame 500 dólares o lo que sea. Nunca se lo he pedido. Emiliano también reconoció. Que la percepción de la audiencia se basa en los lujos que ha mostrado y por ser hijo de Pepe, que aunque aclaró que no pretende presentarse como un malandro y dar una imagen que no es. Simplemente es una etapa de mi vida que viví. Comparo su situación con la de otros raperos de su disquera, quienes no enfrentan las mismas críticas por el tipo de música que hacen. Si ellos empiezan a rapear de barrio, nadie los cuestiona. Entonces, para mí, mi apellido es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Desde su perspectiva, su apellido le ha abierto puertas hacia algunas mejores oportunidades, sabe que tiene una experiencia distinta a la de aquellos que intentan hacerse un nombre desde cero. Sin embargo, siempre ha sido objeto de críticas que cuestionan su capacidad en la música. Eso fue lo que dijo Emiliano Aguilar. Es que sí es una chingota. ¿Cómo dijo? Sí, sí, sí. Sí, obviamente trabajar. Yo trabajé de Chapo Potero en Albuquerque. ¿De qué? De Chapo Potero. ¿Qué es eso? Bueno, explícate el término. Cuando vas a reparar el techo. Ok. Ajá. Le limpias, le raspas. Eso también es un... Ay, ¿en el sol? No, deja todo el sol en la madrugada. Ok, ok, ok. Con el hielo, con todo. Porque no, entonces le raspas así el piso. Luego le echas Chapo Potero y luego ya le pones con lo que se pega la... El impermeabilizante, dices tú. No, el Chapo Potero, pues el Chapo Potero, lo negro. Ok. Es como una cosa hirviendo. ¿No sabes lo que es el Chapo Potero? Es que yo lo creo que es como Brea. Ándale, Brea. Ajá. Qué fifí. Ok, ok. Ah, bueno. Y ya después pues le echas las tejas. Wow. Le pones, no le echas. ¿Y cuánto duraste en ese trabajo? Como dos meses. No aguantaste mucho. No aguanté. Era ese negocio de un tío. Ok, ok. Entonces ahí andaba yo de... ¿Y ganaba y pagaba bien o no? Súper bien, súper, súper bien. Ah, mira. Pero también arrié. Un día, cuando dije hasta aquí. Sí. Es que casi, casi me iba a caer en el Chapo Potero en la cara. ¡Ay, Dios! En la cara no, en la cara no. En la cara no, todo eso vivo. Ahí en México. Y no, dije ni más y que me regreso. Ok. Muy bien. Pero si es un, como dijo él. Es un trabajo rudo, ¿no? No, no. Un trabajo físico, por supuesto que sí. Ahora, pues, él está demostrando... Pese estas manos. No estaban así. Él ha demostrado que se está haciendo camino, ¿no? De alguna manera. Ajá. Este, el propio, el propio este Leonardo también. Él estaba viendo un video de Leonardo hablando de los trajes que usa en la gira más reciente. Creo que se llama Jaripeo hasta los huesos. Sí. Entonces, estaba explicando la ropa y decía, no, pues, que yo no soy Pepe Aguilar. Y se contó el presupuesto del mundo. Yo traigo tres trajecitos nada más que yo me mando a hacer. Ajá. O sea, Pepe, por lo que entendemos a sus hijos, no es de los que más, o sea, de que económicamente los esté apoyando como otros famosos que sí mantienen a sus hijos, ¿eh? Pues hasta César Bono. Y el pobre señor tiene casi ochenta años. Ah, sí. Ya está manteniendo los... Oña Silvia tampoco mantuvo jamás a Alejandra Guzmán. Yo creo que Vicente sí fue más generoso. Por lo que se ve, por lo que se sabe, tanto con Vicente, como con Gerardo, como con Alejandro, ¿no? Como que siempre... Gerardo siempre involucrado en los negocios de su papá, para empezar. Ah, pero aparte, pues, supongo que ahí abundaba la comida, se acababa, e ibas a un árbol a cortar una manzana y te la comías. Pero entonces a lo mejor Emiliano... Bueno, es que Emiliano ya ha estado hasta en la cárcel, se me hace, ¿no? Este Emiliano podría estar en el equipo de Pepe, ¿no? En el staff de Pepe, porque ahorita lo vemos, por ejemplo, Lucero y Mijares. Entonces, Lucerito empezó como corista de la gira y Manuelito, el hijo, trabaja en el staff. ¿Pero será cierto que no le pide nada por orgullo o será que Pepe lo tiene relegado así como que...? Yo creo que más bien relegado. Pepe lo tiene relegado. Yo creo que ni siquiera maneja la posibilidad de vamos a platicar y qué necesitas. O sea, como que no hay ni siquiera la plática de qué ocupas, ¿no? ¿Qué ocupas? Ajá. Pero fíjate, te digo, a diferencia de otros que sí trabajan en sus equipos, de trabajo, en sus mismos staff, ¿no? Con sus papás. El hijo de Yuridia está en sus músicos. Sí. Está en su banda de músicos. Tristán, ¿no? Ya lo rescataron del infierno de las adicciones. Iba a trabajar con Jair. Van a hacer un tema. Exacto. Y Tristán trabajó un tiempo con Jair y el mismo Jair decía, mi hijo le conoce todas las ciudades de todos lados porque lo llevaba a él. A todos lados. Ajá. Pero en el caso de Emiliano, como que siempre ha estado un poco al lado, supongo que porque también es de otro matrimonio. Supongo que eso marcó una diferencia entre los hijos del matrimonio actual de Pepe y el hijo que tuvo antes, pienso. Pero bueno, ahora vamos con la academia. Oye, Andrés Tobar, Andrés Tobar, el productor, ayer, antes de empezar. La academia. El show. Fíjate que les dio un mensaje así como de no, aquí no destruimos carreras, aquí las impulsamos, o sea, echándole obviamente la pedrada a la casa de los famosos y pero fíjate que a pesar de eso, si han estado teniendo medio escandalitos al interior de la de la academia, como por ejemplo, que ya no pueden, ya no, ya no les van a lavar la ropa. Ya no les van a, ellos van a lavar su propia ropa. Creo que eso nunca lo había, lo habíamos visto en ninguna academia. ¿Les lavan toda la ropa? Pues sí. Ah, ok. Así es que tienen que, tienen que cantar todo el día. Exacto, todo el tiempo tienen que estar ensayando, todo el tiempo tienen que estar en clases, todo el tiempo haciendo cosas, pero pues esa decisión la tomó el director. O sea, Andrés Tobar. No, el director. Héctor Martínez. Ah, ok, de la academia. Sí. Andrés es el productor. Sí, lo de la ropa la tomó la decisión el director, que es Héctor Martínez. Ajá. Y este, y que también ya les prohibió la Coca-Cola. Todo tipo de azúcar. Sí, que aparte. Bueno, menos la mermelada. Que aparte la Coca-Cola como genera mucho. Reflujo. Este, eruptar. Ajá. Y entonces eso obviamente afecta al momento de estar cantando. Ah, pero también. Fierma tu capacidad. Pero también se las quitaron por cochinos. Ajá. También. Les quitaron las cocas, las palomitas, todo lo que, las gelatinas. Las gelatinas. Todo lo que tenga azúcar, azúcar. Pues porque son muy mugrosos, que ni siquiera levantan el plato donde comen, que ahí lo dejan. Ajá. Sí, la verdad es que sí se ha visto que son medio, medio cochinos. Pero también es que depende también la agenda que tengan, ¿no? Ajá. O sea, si los, si les pones una clase tras otra clase, ¿en qué momento van a limpiar? Digo yo. Bueno, pero ¿qué tanto te lleva levantar tu plato y lavarlo? Bueno, sí. Nomás es el tuyo. Ajá. Yo, 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 yo es el mío y el de Tomasito, por ejemplo. Ellas son dos, pero ellos nada más es el suyo. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué tanto te, lo agarras, llegas al, al fregadero. Al fregadero, 10 segundos. Ajá. Le echas agua y jabón otros 10 segundos, le tallas ahí medio, medio, 30 segundos. Sí, 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 sí. Sí, o sea, en menos de dos minutos. ¿De qué estamos hablando? Si tienes un plato limpio. Claro. Y no hay necesidad de estar haciendo tan cochinos, cochinos. Entonces, bueno, las cosas. No me los andes justificando. Las cosas así van. Tú te tocó ver el concierto, a mí me tocó ver solamente a los dos primeros que cantaron. No, yo estaba muy entretenido. Todo México. Ricardo y. Y Arat. Y Ricardo y Arat y Arat y Ricardo. Todo México estaba viendo la Casa de los Famosos. Definitivamente la academia, pues, sigue sin conseguir la fuerza que ellos quisieran. Yo sí veo que hay, que yo veo que hay talento parejo. Sí, o sea, que no hay como en otras generaciones que hay malos cantantes. No, yo veo una academia con muy, con chavos muy talentosos que lamentablemente no van a tener la exposición que deberían de tener. ¿Por qué? Pues porque en los ojos del público y de la opinión pública está en otro lado. No está con ellos. Pero aparte lo complican demasiado porque para los que no vemos televisión abierta, o sea, es muy difícil salirte del streaming e irte a la televisión abierta. Es complicadísimo. Yo me abalgo un bloco y como no lo transmiten, creo que el primer concierto sí lo transmitieron y entonces yo estaba brincando. Tenía una computadora aquí y la otra acá y veía un ojo acá y otro acá. Pues así sí, pero ya que te lo complican tanto, pues te vas al morbo. Yo veo que le tienen miedo tanto Lolita Cortés, Chiqui Rivera y Espinoza Paz le tienen miedo a Lolita Cortés. Todo el tiempo que van a dar una crítica es como justificándose. Oiga, yo la admiro mucho, usted es maravillosa, pero no estoy de acuerdo con esto. Dejen de tenerle miedo. Y voltean a ver qué cara está poniendo Lolita Cortés, si está Cortés o si está ruda. Están aterrados, o sea, Espinoza Paz y Chiqui Rivera están aterrados de que Lolita Cortés les diga cosas. Yo supongo que porque Lolita tiene estos argumentos y aparte tantos años en la televisión dando críticas que obviamente los haría pomada. Pero eso les quita frescura a ellos porque están como así como cuando vas entrando que no quieres que la mamá te descubra, ¿no? Y vas entrando con los pies así de pum, 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 así dan sus críticas. Entonces la verdad deberían de soltarse porque creo que esto le quita originalidad al panel de críticos. Pues es que pusieron a dos críticos muy collones. El año pasado que estaba Horacio y Ana Bárbara, pues qué miedo le van a tener a Lolita. Se la bailan, al contrario. Lolita se les cuadraba a ellos, sobre todo a Ana Bárbara. Sí, porque también tienen su trayectoria y tienen su historia. Pusieron a dos morritos ahí, medio aprendices. Y eso que tienen todas las carreras del mundo, hija de la Jenny, imagínate. Claro. No le aprendió nada a su mamá. Pues le tiene miedo, le tiene miedo a Lolita Cortés. Estoy contenta porque se fue Canuta, dice Elsa. Elsa Joe. Ok. Muy bien. Sí, yo creo que muchos estamos contentos porque se fue la Canuts. Doña Canuts. Bueno. Dice Susana, discúlpenme, pero si Lolita fuera la eminencia que se cree estaría en Broadway, no en la academia. Jesús del cuarto, Susana. Nunca mejor dicho, mi Susi. Bueno, vamos con Cristian Castro, que resulta que ya se reconcilió con Mariela. Ah, caray, ah, caray. Esto sí no lo veía yo venir otra vez, ¿no? Dice Cristian Castro. No lo veía venir. Repite patrones y se reconcilia con su ex por tercera vez. Esta mujer que estamos viendo en pantalla es la que dijo cosas de las mexicanas, es la que dijo cosas de la familia de Cristian. Es la que, o sea, es increíble que se reconcilie con ella, pero así como lo están escuchando por Mariela Sánchez. Pero ni las fuertes críticas que hubo con Yuri para nada. Cristian es la tercera, es la vencida. Y ha regresado con Mariela. Así lo dejó ver al compartir una fotografía con la empresaria. El día que esperamos vendrá, escribió Cristian con esa, con la fotografía con su ex. Hoy nuevamente su pareja, por lo que entendemos. Mariela le escribió, te amo, mi amor. Lo que confirmaría que Cristian se dio una nueva oportunidad con la Argentina. Supuestamente, la relación de Cristian Castro y Mariela sería tan seria que la empresaria participaría en la colaboración del cantante con Ulises Bueno. Cristian presumió muy feliz su reconciliación con Mariela, de quien se filtraron conversaciones que la dejaban muy mal parada. La verdad es que a veces a la gente le gusta complicarse la existencia, porque yo digo, Cristian, si ya tuviste problemas económicos con esta novia que se gastó de más un dinero, si ya escuchaste conversaciones en lo privado donde ya no se expresaba nada bien de tu familia y de ti, o sea, de ti decía cosas bastante espantosas. ¿Cómo es que decides regresar una tercera vez? Es una cosa que no termino de entender. Y el problema no es que vuelvan, el problema es que terminan y nos ofende a todos los mexicanos. Exacto. Y a él mismo, ¿no te acuerdas que le dijo gordo, que no sé qué? Gordo acabado trajando. Ajá. Y ahora resulta que regresas con esa persona. O sea, Cristian Castro tiene un serio problema. Pero bueno, allá él. Ay, Cristian. Así te irá mi Cristian. Luego, y luego capaz de que luego hasta se casa y le quita hasta la sonrisa. ¿Te acuerdas que hubo una esposa que le quitó todo? Le quitó todo. La señora Valeria. Creo que Valeria le quitó parte de su fortuna que había construido como cantante. Así que bienvenidos a la información. El programa va a estar caliente, va a estar candente. Cada transmisión está preparada para que, miren, se les hagan los pelos así. ¡Pam! 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 ¿Se acuerdan de los que nos obligaban? Porque nos obligaban a hacer unas ahadas en las escuelas, ¿no? De unos pelones que les saltaban. Pelón pelorrito. Ay, yo odiaba eso de que nos hicieran llevar al peloncito y que le pude salir. Tenía que salir cabellito. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No me parecía una ahada. Sí sabes, ¿no? ¿Qué niñez tan fea tuviste? Eso era lo máximo, güey. Cuando veías que le iba brotando el zacatito. Era el zacatito, ¿no? No, no, no. Para mí lo máximo era llegar a mi casa y ver mis novelas. O sea, lo que vivía yo en la escuela era el terror. Era lo peor del día. O sea, yo ya lo he contado. Era lo peor del día, te lo juro, ¿eh? Porque aparte yo no hablaba con nadie. Era súper, este, tímido, miedoso. Entonces, para mí mi momentazo era llegar a mi casa. Ah, claro. Cuando, cuando, en secundaria, cuando Ventaneando ya existía, era el momento de, de gloria del éxito. Para mí era cuando llegaba y prendía las noticias y veía a Sabludovsky. Ay, ridículo, ridículo este resulta por Fabiola. Por Fabiola. No, sí me aventé una que otra, pero pues no tantas así como tú. No es que me avergüence de mi pasado, ¿no? Pero mira, fíjate, o sea, eso hoy, pues, me da de comer y me da la oportunidad de tener a tanta audiencia. Tanta gente. O sea, ¿qué es la vida? Es que hay muchos noveleros de Closet. Adrián Marcelo acaba de decir que se nutrió de las novelas y los programas de chisme. Oh, claro. ¿Cuántos Adrianes Marceles no habrá por la vida? Muchísimos. Las telenovelas y Mujer Casos de la Vida Real no se educaron. ¡Claro! No, ¿sabes qué me...? Y quien lo niegue es que cae en la doble moral. ¿Sabes qué me gustaba a mí mucho? Las películas que daban los sábados se llamaba Televicine. Ok. De Televisa. Ajá. Eran los sábados en la noche. Ok. Películas que hoy dices. ¿Cuáles? Pues películas de Andrés García. Ya. De los 70s y 80s, supongo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. De Pedro Infante. Bueno, esas las daban en la mañana. Creo que todavía las dan o ya no. Ah, ahora teca. No, ya las serían azteca. Ah, azteca tiene las de... Azteca se las acaba de... Y ya empezaron a promover, a aplazarlas o todavía no. Sí, ya. Ah, ¿cuáles? Varias. Es que yo veo una película... De los 3 de García y varias. Yo veo una película de Pedro Infante y me atrae la mirada y ahí me quedo. No, pues todos los domingos a las 11 de la mañana, mijito. ¿A las qué? 11 de la mañana. 11 de la mañana. Es que en Televisa las pasaban como a las 3, 4 de la tarde, los sábados. Y de ley, el 28 de diciembre, la del... La de doña Silvia Pinal. El inocente. El inocente. Claro, pero bueno, por eso estamos aquí para hablar de espectáculos, de farándula, pero que tú las traes. Ajá. Y vamos a empezar con el mirrey de Luis Enrique Guzmán. Sí, ¿no? Hablando de doña Silvia. Ajá. Resulta que Luis Enrique Guzmán está en un proceso muy complejo porque él niega una paternidad, pero al mismo tiempo la exmujer sigue diciendo que sí, Apolito es su hijo. Y resulta que Luis Enrique estalló con los medios de comunicación tras realizarse una nueva prueba de ADN. Arremetió contra la prensa ante los cuestionamientos sobre cómo estaba en ese momento el hermano de Alejandra Guzmán señaló, bien, bien, es difícil, pero ni modo. Tras escuchar que Mayela dijo que no está conforme debido a que la prueba se va a realizar en dos días, Luis Enrique respondió. Ella dice lo que quiere decir. Si yo no tengo ningún problema con que se hagan las pruebas sobre lo que será su reacción en el caso de que la ley determine que el pequeño sí es su hijo. Él expresó no es para el niño. La falta de integridad es de otra persona. Después de que un reportero indagó sobre si le gustó reencontrarse con el pequeño Apolo, Luis Enrique manifestó estar de maravilla, obvio, él es un ángel, su mamá no. Pero como las interrogantes sobre la situación seguían, él también, hijo de obviamente don Enrique Guzmán, no ocultó su molestia y decidió poner un alto a los periodistas. Es mi vida privada. Por favor, respétenme y déjenme en paz. Yo he sido muy cortés con ustedes siempre. No me empujen. Preguntas cuando ya les dije que no tengo nada que decir. Por favor, agarren la nada. Ahora, respeten la privacidad de mi familia. Respétenme, por favor. Fue lo que dijo Luis Enrique Guzmán Pinal, por supuesto, muy molesto por las interrogantes sobre su vida personal. Ahora, en la contraparte, entre lágrimas, Mayela Laguna salió de la prueba de ADN realizada su hijo y Luis Enrique Guzmán. Así es como salió entre lágrimas y este ella, pues de alguna manera no quería hablar con la prensa. Dice yo les pedí con todo respeto que no pasará esto. Por favor, no pueden dejar, no pueden dejarme pasar. Mientras salía de las instalaciones de donde se hizo la prueba, la afectación en su semblante fue evidente, pues se encontraba llorando. Eso debido a que aseguró que la prueba se llevara a cabo entre hoy y mañana y no solo un día, como creyó en un principio. Si se llevó la prueba, si se hizo la prueba, no estoy conforme porque la prueba debió llevarse en un día con dos peritos, no en dos días. No quería que fueran dos días. No me gusta que sea en otros días. Nada más. No es justo para mí. Nunca se ha respetado el proceso. Fue lo que dijo Mayela Laguna. Y aparte también le hicieron llorar al niño, ¿no? Sí. Llevaba al niño, obviamente, para la prueba y entonces los la prensa que estaba ahí le empezaron a acosar, bueno, a hacer preguntas delante del niño que ella no quería. Ya les había advertido que no quería que fueran y el niño empezó a llorar. Se asustó que ya lo habíamos comentado la otra vez con los hijos de Pablo Lyle, que lamentablemente, pues es que si los abordan así, evidentemente los niños se asustan. Sí, los niños no saben ni qué rollo. Sienten toda esta energía. ¿Creen que vienen a atacarlos? Sí, claro. Dicen y estos micrófonos y estas cámaras y estos empujones y estos señores que yo no ubico, ¿qué me quieren hacer y qué le quieren hacer a mi mamá? ¿No? Entonces, pues sí, es este. Fíjate, el otro día, por cierto, estaba escuchando ahorita que hablamos de los niños cómo reaccionan. Estaba escuchando que en la telenovela el amor, no, el amor no tiene receta. Ya ves que en el primer capítulo, pues el protagonista es Daniel Elvitar, pero también trabajó su esposa y entonces el niño que sale es su hijo. Entonces, cuando ya tiene que hacer la escena de que se va a morir, el niño empezó a llorar de verdad, porque el niño no sabe que es ficción. Entonces el niño empieza a gritar y Juan Osorio gritando, traigan las cámaras. Es pechado de verdad y lo grabaron. Entonces, pues sí, claro, los niños no saben que es ficción, no saben lo que es una entrevista, no saben por qué. Hay una bola de gente tratando de hablar con su mamá a como de lugar. Entonces se pone muy complejo el tema de cómo se tiene que acercar la prensa cuando están estos menores, porque además, pues el menor tenía que estar porque es el protagonista de la prueba de ADN. A él es al que le van a hacer la prueba. Así que no hay manera de decir, pues no lo llevo o dónde lo oculto. Pues dónde lo ocultas? Pues no hay manera, no? Entonces sí está complejo. Este y bueno, vamos a ver cuál será el resultado. Este los dos dicen tener la verdad. Entonces es uno de los casos más complejos, porque ella dice tener la verdad y de que Luis Enrique sí es el padre de Apolo y Luis Enrique dice todo lo contrario. Entonces ahora sí que nosotros como como medio no podemos decir ni uno ni otro, porque en realidad ni ellos mismos están decididos. Bueno, ella sí. Ella está segurísima de que es el papá. Y Luis Enrique también está seguro que no es. Exacto. Porque él habla de la integridad de Mayela. O sea, es decir, de que Mayela lo engañó. Ajá. No? Qué fuerte historia. Ahora sí que peor que un caso de la vida real. Dice Yamilet, me imagino que Mayela tiene miedo que le alteren la prueba de ADN. Claro, claro. Estamos en México. Sí, de caer en malas manos y de que el proceso esté sucio, cochino, marrano. No? Pues sí. Eso es lo que tiene el miedo. Lo que decía el hijo de el supuesto hijo del príncipe de José José. Hasta repitieron la prueba en Estados Unidos y salió. Correcto. No eres hijo de mío. Le decía el príncipe. Sí, sí. Oye, bueno, ahora vamos con. Con Pati Navidad y Anabel Hernández. Recordemos que la semana pasada, cuando Anabel Hernández va a una entrevista a un programa de Telemundo, ahí estaba Pati Merry Christmas. Y entonces Pati Merry Christmas no estaba nada alegre por la temporada. No, no, no. Pati estaba enojada. Y entonces Pati le empieza a reclamar lo escrito en un libro, ¿no? Sobre las historias que ella contó sobre su relación con un futbolista, su relación con el narco, etc. Y entonces Pati Navidad tan furiosa que ni siquiera le permitió hablar a Anabel Hernández, ¿no? Anabel realmente no se pudo defender. Lo único que se alcanzaba a escuchar era de, pues, demándeme. Y ella le decía, no la puedo demandar, señora, porque su libro está hecho en un formato como de chisme, ¿no? Sí. Este, y bueno, miren, Anabel ya contó a TV Notas y sale la entrevista hoy. Dice, cuenta todo lo que pasó, lo que no vimos, el detrás de cámaras, ¿no? Dice, fui invitada para hablar de mi trayectoria como periodista de investigación de temas delicados de la delincuencia organizada y sobre mi podcast. Soy una periodista seria y reconocida por la solidez de mis investigaciones y ha arriesgado mi vida por estos temas. No tenía ninguna idea de que la señora estaba ahí. Por respeto al tema, a la audiencia y por mi propio perfil, yo no hubiera ido a un programa de esa naturaleza. Este tipo de situaciones son desagradables y degradantes para la propia señora Navidad y para las conductoras del programa. Afecta a la audiencia llegar a este nivel de desinformación en el que las cosas solo se hacen para generar rating por gritos, insultos, mentiras y desinformación. Cuando me preguntaron sobre mi podcast, respondí muy poco. Después anunciaron a la señora y la pusieron a hablar. No tengo inconveniente. Los debates y diálogos son constructivos. Este no fue el caso. La señora se alteró muchísimo y yo mantuve la calma. Me dio la impresión de que Patty sigue sin leer mi libro y la ignorancia y la desinformación le hacen mucho daño. Está muy enojada por su falta de pericia para leer. Le dije a ella y a cualquier otra persona involucrada que si se sienten ofendidos o si yo falto a la verdad, que actúen por los canales normales y civilizados. Sin embargo, nadie lo ha hecho, dice Anabel Hernández. Le preguntan si ha recibido alguna demanda y dice no. Esto es parte de personas decadentes que terminan en las situaciones que hablo y que tanto les molestan. Sentí un poco de incomodidad por ella misma. Qué lástima que la gente tenga que conducirse de esa manera. Donde dice que faltó a los códigos de ética, que no fue un debate, que fue ofensivo y como periodista se sintió estar en el lugar incorrecto. Pero pues también que esperaba que Patty le dijera a ver, Anabel, explícame qué quisiste decir aquí cuando dices que recibía regalos de un futbolista. Pues eso no iba a pasar, claro que no. No, porque Patty es parte del show business y el show business. Esta es la manera de increpar a los medios. Es decir, en la prensa mexicana ha habido historias como la que estamos viendo de Patty a gritos o hasta llegar a golpear a una periodista como a Seanick Berman, como lo hizo Leticia Calderón. O sea, esa es la manera de solucionar. Estamos en el mundo del espectáculo donde este tipo de reglas no existen. Tú el otro día me decías algo muy correcto. Anabel Hernández está acostumbrada al tipo de contenido. Por ejemplo, Carmen Aristegui. Sí, que va, le da la palabra. Empieza a hablar, la persona expone sus dichos y hechos. Carmen hace alguna pregunta, luego vuelve a exponer con un ir y venir, un bailecito ahí, padre, que donde todos hablan. Y donde van. Aquí no se pudo. Donde van por el mismo camino y hacia el mismo fin, ¿no? Exacto. Una entrevista de algún tema en el que las dos generalmente coinciden. Y aquí no se pudo por varias razones. Bueno, una, tenemos que empatizar con Patti también, porque Patti estaba eufórica y Patti estaba histérica, porque ella dice, está faltando la verdad y quiero que me demuestre y esto me ha afectado. Y entonces ella es la primera oportunidad que tiene de tener a Anabel un poco cerca. Y Patti es actriz, sabe que si hace drama y se hace la ofendida y todo, el público se va a ir de su lado. Y lo logró. Y lo logró porque la hizo pomada. Lo logró a los ojos de la mayoría, pareciera que Patti ganó desde mi punto de vista y a mis ojos, no. A mis ojos no ganó más que a lo mejor cierto público le aplaude. Pero justo por lo que estamos diciendo, por el dramatismo del momento, pero para mí sigue siendo el método de investigación de Anabel Hernández. Me sigue pareciendo lógico y creo que por eso funciona y creo que por eso es reconocido este método de investigación en todo el mundo. Y a mí me parece que cuando Patti mete este este rollo de es que a las mujeres, porque nos juzgas a las mujeres ya está generalizando, ya está uniéndose a un movimiento. Es que yo no siento que Anabel juzgue. Lo que pasa es que en ese sentido Anabel ha tenido que hablar en sus libros de los personajes varones involucrados y su entorno. Y si en su entorno hay mujeres famosas, pues van a tener que soportar que se les nombre porque son parte de la historia y de la investigación. O sea, no tiene que ver esto con atacar a mujeres, ni tiene que ver con feminismo, ni misoginia, ni nada de esos temas. Esto tiene que ver con realidad, con con lo que está en los documentos. Si en el documento dice tal actriz este recibía tanto dinero por mes, tal cantante recibía. Sí, porque el dinero, el dinero de dónde provenía es ilegal. No se lo estaba pagando Televisa, se lo estaba pagando alguien, algún este alguien fuera de la ley, por supuesto. Lo que pasa es que estamos inmersos en una narcocultura donde todo esto puede llegar a ser o clamuroso o permisible. Es decir, o se metió. Es que se metió tanto a partir de la década de los noventas para acá. Se metió tanto en la sociedad mexicana que lo normalizamos. Y que entonces luego vienen las narcoseries que no ayudaron en nada y que lo que han hecho es normalizar y exponer como si ser parte de es ser un rockstar. Y tener esos lujos es válido cuando al final de cuentas es un delito. Ahí está. Así las cosas con Pati Navidad y Anabel Hernández. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? A ver, platíquenos aquí en el chat. Yo digo que a la opinión pública la gran mayoría, obviamente, que no lee libros ni sigue a Anabel Hernández. Ganó Pati. Sí. Sobre todo en Estados Unidos. Claro. Sobre todo en Estados Unidos. Tú ves a una mujer defenderse y esto, pero pues no la dejó hablar. No fue un debate. No la dejaron. Porque yo creo que sí tuvo razón ahí de que aparte el micrófono se oía mucho más bajito el de Anabel. Exacto. Y a Pati como que le subieron todo, le pusieron la iluminación. Claro, Anabel estaba en su casa, Pati estaba en el estudio, siempre se va a oír mejor. Y aparte, pues el que está en el estudio tiene el poder, ¿no? Las circunstancias en las que estaba Pati le favorecían. Ajá. Si hubieran estado cada una en su casa, quién sabe. Exacto. Bueno, ahora hoy salió esta portada de revista. Mira, mira nada más. Galilea Montijo con su novio Isaac Moreno. Oye, que Galilea está bien renuente a platicar con los medios de comunicación, ¿eh? Me dijeron que, por ejemplo, no va ningún podcast, no acepta ninguna entrevista. De hecho, por ejemplo, me tocó ver que TV y Novelas tiene acceso al foro de la Casa de los Famosos. Y cuando de repente le quieren preguntar algo, siempre contesta como muy cortante. ¿Cómo le contestó a Carlos Ochoa? Ah, lo que estaba pensando. Ajá. Así tal cual. Por más que la defiendan. No, no, no. Como que no le gusta hablar con la prensa. Tiene, le tiene terror a la prensa. Justamente. El libro de Anabel. No tanto por el novio. Yo digo que por el novio. Digo por el novio. Por el libro. Hasta sale en revista. No, el libro. Ajá. Yo creo que el libro es el que la dejó como ciscada, de como se dice, ¿no? Que me van a preguntar. Ajá. La dejó como asustada. Y entonces Galilea Montijo, la verdad es que, pues, últimamente no quiere platicar con los medios de comunicación y es bastante, bastante, este, a la defensiva. Bastante a la defensiva. Mira, ahí nos están felicitando a Sole. Déjale. Oigan, vayan dándole me gusta a este video. Vayan compartiéndolo. Recuerden que nos ayuda muchísimo cuando lo comparten. Aquí les pongo en nuestras redes sociales, Instagram Alejandro Zeta Radio 1. Recuerden también que se pueden suscribir a este canal que es gratis y activar la campanita para que les notifique cuando hay nuevo video. Y recuerden que tenemos donativos directos al canal. Ahí está la cuenta. Aquí se la estamos poniendo en la pantalla. Si ustedes dicen, yo no quiero transferir por Super Chat, pero puedo hacer transferencia desde mi banco, como yo lo sé hacer, lo pueden hacer a través de los donativos directos. Ahí es. Oye, me enteré, y esto es una exclusiva, me enteré que Annette Kuburu el día de mañana va a grabar un piloto en imagen televisión. Órale. Ajá, me enteré que Annette va a estar grabando algo que es como tipo netas divinas, ese mismo formato. El productor es Dio Lluberes. Recordemos que ella trabajó bajo las órdenes de Dio cuando estuvo en Venga la Alegría. Tiene una muy buena relación con Dio Lluberes. Y bueno, ella estaba a la espera de conseguir chamba en la televisión mexicana después de su salida de Venga la Alegría, y entonces a Annette Kuburu yo les puedo confirmar que el día de mañana va a estar grabando un piloto en imagen televisión al estilo netas divinas. ¿Y quiénes serán las otras tres estilos netas divinas? No lo pude investigar, solo me contaron de la Kuburu. No sé quiénes más van. Seguramente talento de imagen, ¿no? A lo mejor yo navegaría esto, que es como del perfil. Deberían te poner a Mónica Noguera. Mónica Noguera. Estaría padrísimo. Imagínate Mónica Noguera con Annette Kuburu, con Joana. Estaría padrísima eso. O sea, que lo pongan bien fuerte con gente muy famosa. Irvin, Irvin, Ingrid. Ingrid Coronado. Ahí está, ya se armó, ya se armó la machaca. Ya no le piensen. Eso es una idea de nosotros. La verdad, solo les puedo confirmar a Annette Kuburu. Ya. Oye, y luego la bebé de luz, Livia Brito. Ajá. Resulta que ayer se armó de valor y sacó un video explicando todos sus procesos legales desde el dos mil veinte al dos mil veinticuatro. ¿La escuchamos? Claro que es. Venga. Les quiero platicar un poco sobre todos los procesos legales que se han llevado a cabo hasta el momento. Todo inicia en mis vacaciones del dos mil veinte en las playas de Cancún, Quintana Roo. Yo estaba en una playa y una persona me acechó, se escondió y me tomó fotografías. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién se tiene que esconder para según hacer su trabajo? Tomar fotografías a mi persona o a cualquier otra, en un lugar público, en un lugar privado, donde sea, sin consentimiento, es violación a la intimidad y es considerado un delito en ese estado. El señor Cepeda ha ostentado en todos los procesos ser periodista. Y si esto es así, debería saber que la imagen de toda persona tiene derechos y no puede violentarla. Lo que hacen los paparazzis es vender las fotos a las revistas y lucran con lo que a los artistas nos toma años construir. Yo vivo de mi imagen. Por tanto, está vendiendo sin mi consentimiento con lo que yo me gano la vida, o sea, mi imagen. Sobre los procesos legales. En el año dos mil veinte, ese es el primero, el señor Ernesto Cepeda me denunció por lesiones y robo. El caso fue llevado ante un juez penal quien resolvió que se trataba de legítima defensa de derechos fundamentales. Yo defendí mi derecho a la intimidad personal y más aún cuando había de por medio un acecho a mi persona. El segundo proceso, una demanda civil por daño moral, el cual hay dos sentencias pronunciadas, el juez y magistrados y estamos en espera de una tercera, pues el caso está siendo analizado por un tribunal colegiado en materia civil. Está en amparo por mi parte. Y en este amparo también se dijo que mi firma no era auténtica. Y se demostró científicamente con un perito que sí era puesta de mi puño y letra. El tercero, falsedad en declaración ante autoridad. En las pruebas ofrecidas en el proceso anterior, o sea, en el civil, se ofreció mi confesional y de ella se quiere hacer creer que también hay falsedad. Hace unos días, hace un juez penal, dijo que no es así. Y resolvió no vincularme a proceso, por la simple y sencilla razón de que una confesional no es una declaración. O sea, que nos dio la razón. Hay un cuarto proceso que es violación a la intimidad. Esta es una querella interpuesta en contra del señor Ernesto Cepeda por trasgredir mi integridad personal, pues en Quintana Roo tiene contemplado que sacar fotografías sin consentimiento... Eso es parte de lo que explicó Livia Brito sobre este proceso. Bueno, estos procesos, porque son muchos en los que he estado involucrada. Algunos los ha ido ganando, otros no. Pero lo que me llamó mucho la atención de que, bueno, ella evidentemente tiene todo el derecho de réplica y de defenderse. Pero lo que me llama la atención es los comentarios de la gente. Mira, voy a empezar con el conductor de Ventaneando, el reportero Ricardo Manjarrés, que le dijo, yo entiendo la molestia de que te tomen fotografías sin permiso. Lo entiendo perfecto. Pero ¿eso amerita a que le rompan la cara al señor? ¿Eso es defenderse? Es que Livia puede decir misa y puede decir cualquier cantidad de cosas y hasta ganar el caso. Sí, claro. Pero una imagen vale más que mil palabras. Y ahorita que estaba viéndole y hablando y hablando, lo primero que me viene a la mente es la imagen del periodista. Ella dice que no es periodista. Bueno, del señor con la cara ensangrentada. Y eso no se justifica con nada. Exacto. O sea, ella en ninguna parte de su video nos explica por qué llegar a la violencia física. Y al robo. Exacto. Y la gente lo tiene muy claro. Mira, aquí hay más mensajes. Dice, yo me acuerdo que hiciste comentarios xenófobos en contra de los mexicanos. Casi no se notan los filtros. ¿Y qué pasó con el reportero al que agredieron, golpearon y le dañaron sus elementos de trabajo? Creo que mientes como buena cubana y los golpes que le dio tu novio al periodista fueron por obra del Espíritu Santo. Agrediste y golpearon a una persona. Dañaron su equipo. Por ende, tienen que pagar por el delito que cometieron. Si no, cada quien se haría justicia por su propia mano. Entiende y acepta que cometiste un error y debes de pagar las consecuencias. Tu punto es válido, pero no debiste ser violenta ni tu novio. Esa no es forma de defenderse. Tú debes reconocer que fuiste violenta y punto. Responde por tu punto. Si no fuera pública, lo entendería, pero eres famosilla y todos ustedes lo saben desde que se meten al espectáculo. ¿Y para qué se hacen famosos y se molestan por las fotos? Sí, pero no tenías que agredirlo, le dicen. Y esos comentarios se repiten y se repiten muchas veces. La gente le dice, ok, acepto tu punto, pero no acepto que hayas golpeado a un fotógrafo no más porque se te ocurrió. No, y también lo que me llama la atención es que se viste casi casi como... Ponla. Ah. Pues como muy... Como monja, casi casi. Claro. Con el pelo recogido de blanco, así como voy a decir mi verdad. Ajá, con el cuello. Y habla así. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, se nota que lo que quiere es generar... Está asesorada. ...una buena impresión, exactamente. Y limpiar un poco esa imagen que siempre... O sea, hoy por hoy vuelves a decir el nombre de Livia Brito y se te viene a la mente eso. Ahora, tú lo dijiste muy bien ahorita. Ella puede ganar el proceso. Claro que lo puede ganar. Y también lo puede ganar por corrupción, ¿eh? Pues sí. Y también lo puede ganar porque es famosa. Y también lo puede ganar porque hay mano negra, ¿eh? El hecho de que Livia Brito vaya ganando procesos, para mí, no significa que tenga toda la razón, ¿eh? No habría presuntos culpables en la cárcel. Porque lo que vimos fue muy obvio. Presuntos culpables. Fue violencia lo que se ejerció sobre el fotógrafo. Aunque ella dice que fue en defensa propia, pero es que no peligraba tu vida. Eran unas fotos. Estaban tomando fotos, no te estaba disparando. Te estaba disparando flashes, ¿no? Y ni siquiera era face to face. Ajá. O sea, no era esta confrontación como a veces sucede de que van saliendo de un lugar y están face to face. No, él estaba escondido a lo lejos como son los paparazzis, tomándole las fotografías y no peligraba su vida, ¿no? Eso de que es en defensa propia. Ajá. No mientas. O sea, ¿cuál defensa propia? No estabas en peligro de muerte, ¿no? Y en cambio a él, en cambio a él, lo dejaron bañado en sangre. Ay, casi se me lo mandó para otro mundo, claro. O sea, eso sí lo vimos. Eso es lo primero que me viene a la mente cuando habla de estas cosas, doña Lidia. Claro. La delincuente. Ah, caray. Linda, no somos ignorantes, dice por aquí Marta Dabdú. Tú, eres de lo peor. Ay, caray. Saludos desde Veracruz. Y bueno, esto no tiene que ver con una nacionalidad, ¿eh? O sea, realmente, porque hay gente que dice es que así son los cubanos. No, yo creo que no se puede generalizar, ¿no? Este, y además, pues, sí. Raquel Vigorre es una santa también cubana. Ni Urca no. Mi mamá New. La mamá New. Pues mira, mamá New es una de las mujeres que tiene mejor relación con la prensa. Con la prensa, claro. Y mira que ha vivido momentos difíciles, pero tiene una inteligencia emocional en ese sentido, en ese apartado con los medios de comunicación que ya quisieran muchos. Sí. En serio. Y se podrá acabar a Ninel en tres frases, pero la prensa siempre los va a tratar como reyes. Exacto. Entonces, yo creo que Lidia Brito, su soberbia, me recuerda mucho lo que estamos viendo en este momento de Mariana Echeverría, ¿no? La soberbia no les deja ver, les nubla la realidad y les nubla lo que está en el espejo. Y lo que está en su espejo es también una mujer violenta y muy agresiva que ya se le demostró, ¿no? Es violenta y ya lo vimos. Dejó a este fotógrafo bañado en sangre tanto ella como su novio. ¿Por qué tantos días se repiten en el chat? ¿Lo irán a nominar en la noche? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Corre mucho riesgo de que esta noche sea nominado. Esta noche, bueno. Lo bueno es que tenemos el liderazgo acá en el mar. Eso sí. En el mar la vida es más sabrosa. Al menos la inmunidad para Karime, ¿no? No la puede nominar. Ah, pero pues Karime, aunque la nominen, no sale. Bueno, a menos que fuera la única. Bueno, a menos no sale, va. No sale. Ahorita van a salir todos los de tierra, no los tierrosos. Sí, sí, sí. Porque ya no duermo. ¿Cómo que ya no duermes? Ya no duermo con la preocupación. ¿Ya te alteró este tema? Mira, toda la noche haciendo cuentas. Si este le he dado, no dormí. No te creas, medio insomnio. Eres como Jordi Rosado. Como Jordi. Que no sabe hacer cuentas. No sabe hacer cuentas. Oigan, vamos ahora a hablar de Carolina Heredia. Ajá. Y ustedes dirán, Alexito, ¿qué han fregado? Es Carolina Heredia. Pues es de la academia. Sí. Y resulta que en las páginas de Facebook y de todo lo que tiene que ver con el programa de la academia, todo mundo está yendo a poner cosas y la están tundiendo y a la producción, porque aseguran es la gran favorita para ganar, pero porque la producción la está ayudando. Es decir, fraude o trampa. Es como sería la Adrián Marcelo de allá. Correcto. La protegida de la producción. La producción, dicen, la mete por los ojos y los críticos y maestros no hayan como enaltecerla. Solo entró para ser reconocida. Esto es lo que me cuenta mi fuente, que además siempre tiene muy ubicado todo lo que pasa con la academia. Dice, ya ha trabajado en obras de teatro. De los que están allí, es la más preparada, pero tiene algo que el público no le gusta, no le termina de convencer. Me dicen que la pueden comparar con Dalú, que tenía voz, pero no carisma. Medio soberbia. Sí, sí, sí. Dice que Héctor no disimula nada. Héctor Martínez, el director, que se pueden leer los comentarios en las páginas de la academia, donde el público lo está diciendo. Por tanta queja de que solo le daban canciones para lucirse. O sea, puras canciones buenísimas. Apenas ahora, para disimular, le dieron una de Shakira, que no está sencilla. La de Bizarrap. Correcto. Esta Carolina, hace rato, esto fue ayer, fue a hablar con Héctor, el director, a decirle que ella se sentía mal, porque sus compañeros le decían que tenía ya experiencia como para dejarlos en mal. Y le dijo a Héctor que ella bajaba su nivel para no hacer sentir mal a sus compañeros. O sea, ha sido más soberbia. Yo me voy a bajar al nivel de ellos, ¿no? Sí, aceptando que es superior. Exacto. Y lo que me dicen es que los chavos son muy tranquilos y que no andan con esas cosas, que realmente es idea de ella. Es idea de ella. Te digo, muy tipo Dalú, sintiéndose mucho más que los demás, ¿no? Y este, y que lo que me dicen, pues es que todo indica que le están aplanando el camino para que gane esta generación. Y ella ya es conocida en el medio y ha hecho teatro musical. No, pues no, así menos la vamos a querer, oye. Pero es que ese es el problema. La academia, después de la primera generación, dejó de ser... No, bueno, yo creo que todas las antes... Después las que siguieron con Giorgio Arezzo fueron como con elenco de gente que sí venía con este sueño, que sí estaban bien chavitos y que sí estaban inexpertos y que la academia los pulía, ¿no? Porque lo que hacía la academia es pulirlos y hacerlos grandes. Pero tú te acuerdas que hubo un momento en donde ya empezaron a venir de otros reality shows de otros países, que ya habían ganado en otros países. Hubo una representante de Chile que ya había ganado allá. Los de Argentina que llegaron también ya tenían experiencia y los fueron metiendo ya muy preparados a una sesida en la cueva. O sea, empezaron a meter gente ya con mucha experiencia. Hijos de... Justo porque los chavitos que van empezando y que cantaban en la escuela y en coros de la iglesia y llegan ahí con toda la ilusión y le ponen a una persona experimentada como la que tenemos en la pantalla, pues no tienen ninguna chance de ganar. Correcto. También Mario Girón, que viene de la voz. Más el apoyo de la empresa, pues menos. Ajá. O sea, ya... Ya para qué hacen la academia, entonces... Ya nomás pongan a ella los dos ricos a cantar y ya ganó. Es que necesitan a quién humillar, entonces por eso le agarran los... Eso es lo que no está padre. Entonces es lo que está reclamando el público. Este es un reclamo del público, no es un invento de nosotros, ¿eh? Esto viene por la reacción de la gente en las redes sociales. Ellos son los que están yendo a comentar y a decir, hey, aquí hay trampa, esta mujer ta, 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 ta y lo ponen ahí en la mesa. Entonces, bueno, pues nosotros simplemente lo venimos a comentar. Recuerden que se pueden suscribir a este canal, activar la campanita para que les avise cuando hay nuevo video y también tenemos donativos directos al canal. Esta es la forma. Aquí se los estamos poniendo en la pantalla y por supuesto también les decimos mi Instagram, que es Alejandro Z Radio 1. Ahí está. ¿Cómo ves? Me parece muy bien que tiene experiencia con Cristian Nodal, Isabel, y dice Edwin Morales. Otra también. Órale. Pues es que yo creo que por eso están como están, ¿no? Claro. No hay como orgánico, como dices. Sí, que, o sea, se perdió la esencia de la academia, ¿no? Y la academia no ha levantado, o sea, no ha levantado. Ese fin de semana creo que subieron un poquito de audiencia, pero no levanta. La gente no habla de los chicos, la gente no habla de la academia. Está pasando desapercibida esta generación, ¿no? Oye, por cierto, hablando de música, el otro día yo hice una dinámica en Instagram con los faldillos de que me preguntaran lo que quisieran, ¿no? Entonces ahí yo voy contestando las preguntas y hubo alguien que me dijo, ¿con quién te gustaría hacer un dueto? Y yo dije, pues la neta con Chayla. Me encantaría cantar con Chayla, esa voz impresionante, una voz increíble, y que contesta. Te contestó. Y que dice, wow, yo opuesta. Vamos. Y que me hago pipí. Y que me desmayo. Y la verdad es que no, no es, es linda. Chayla siempre ha sido bien linda con conmigo. Bueno, contigo más que son primos, ¿verdad? Este, pero conmigo siempre ha sido bien linda. Y pues no descarten muchachos que un día les demos una sorpresa. Como ha estado ardiendo el tema de Magela Laguna, la ex nuera de doña Silvia Pinal, ¿no? Que sostuvo una relación de largo tiempo con Luis Enrique Guzmán y que de un tiempo para acá hay una serie de cosas ahí muy turbias, ¿no? Desde el hecho de que él pide una prueba de ADN, él ha desconocido a Apolo como su hijo, ¿no? Y esto ha llevado a una prueba de ADN y a un proceso legal que lleva mucho tiempo. Y entonces ahora se ha complicado todo porque pareciera que todo se está derrumbando alrededor de Magela Laguna. Pareciera que a alguien le interesa, ¿no? Desacreditar todo lo que Magela Laguna ha venido diciendo. Porque de una semana para acá resulta que salen diferentes testimonios, supuestos audios, supuestas historias que a ella la dejarían muy mal parada, ¿no? Una de tantas es, por ejemplo, un comentario y un audio donde supuestamente ella dice que a ella le convendría que Silvia Pinal se muera el día de la prueba de ADN. Ah, ok, sí, sí lo oí. Ajá. Ese es uno de los momentos. Es siniestra entonces, oye, porque si es tu voz y no ha salido a desmentirlo. Exacto. Siempre hay dos versiones de la historia, fíjate. Y parece que ahora la parte de la historia negativa de ella es la que está saliendo a la luz, ¿no? Estos audios también que transmitió Chisme No Like, donde ella está hablando con una amiga y le está contando sus experiencias y aventuras sexuales, aparentemente con un conductor de espectáculos, que tanto Chisme No Like como Jorge Carvajal, pues dijeron, bueno, en Chisme No Like lo van a entender, no ve a Jorge, no sé si Jorge sí lo dijo con todas sus letras, porque en el caso de Chisme No Like le tienen miedo a la demanda, porque ellos todo el tiempo en el reportaje manejan conductor de espectáculos, o sea, sí te dan a entender que podría ser Gustavo Adolfo Infante, pero no lo dicen tal cual, porque evidentemente, acuérdate que ellos siempre se protegen con, se dice, ¿cómo? Se alega o alegadamente, no sé cuál es la frase exacta que usan. Y en el caso de Jorge, si alguien sabe, si Jorgito Carvajal dijo exactamente el nombre de Gustavo, o también lo dejó entrever. Ahora, de que supuestamente Mayela tiene una relación con Gustavo Adolfo, recordemos que Gustavo es un hombre casado, ¿no? Y que entonces supuestamente tienen una relación, este, más que de periodista a personaje público, porque pues ella no es ni actriz, ni cantante, ni nada más, o sea, ella es un personaje que se ha hecho público a través de su relación con Luis Enrique, y que supuestamente tiene una relación y que en lo que en los audios se dice, que también ella descubrió como una segunda vida de Gustavo Adolfo, de soltero, donde recibe visitas de hombres y mujeres. Eso es lo que aparentemente dice ella en el audio. Insisto, en el caso de Chisme No Like, no dijeron el nombre de Gustavo, obviamente, pues porque ahí ya, obviamente sería una demanda, un proceso legal, porque recordemos que Gustavo no es de los que se deja. Entonces, bueno, esa es la parte de lo que se ha dicho hasta el momento. Ahora corresponde a ver las versiones. Resulta que Gustavo Adolfo, en su canal de YouTube, aclaró y dijo textualmente que no es amante de Mayela Laguna, y él explica el por qué cree que salen estos rumores. Vamos a escuchar a Gustavo. Antier con Mayela, ella decía que, pues no, que le editaron, que esto, que lo otro, y ayer aparecen otros audios de la amiga de, supuesta amiga de Mayela Laguna, y entiendo que otros de Mayela, donde aparezco yo, donde, supuestamente, supuestamente, donde, supuestamente, donde dicen que yo soy amante de, de Mayela Laguna, cosa, que categóricamente puedo decirles, que no es verdad, y una persona que dice que ella se quedaba a cuidar a Polo, mientras yo pasaba por Mayela, no sé dónde vive Mayela, no sé dónde vive Mayela, este, pues cómo va a pasar por alguien que no sé dónde vive, ¿no? Pero bueno, en fin, y que, es una locura, pues creo que es una total y absoluta locura, y, y que da, y que da carne a personas que, mira, no, no, no te, no te parece un tanto extraño, que en el momento en que están los exámenes de ADN, primero llega Luis Enrique, de muy mal humor, a la primera prueba, quítense, no sé, queda aquí y allá, y al siguiente día, llega una hora antes, para dar entrevistas, muerto de la risa, y de eso, pues que, Mayela tiene, yo creo que es orquestado esto por Luis Enrique, claro, algo tiene que ver, está orquestado esto por Luis Enrique, para darle un golpe a, a esta señora, supóngome yo, y este, y, y pegarme a mí, ¿por qué a mí? te preguntarás, ya deja de hacerte la, no me hago la víctima, nunca he sido, no necesito hacerme la víctima, pero, ¿quién entrevistó a Fría Sofía? Tú. Cuando dijo que, Enrique Guzmán era un cerdo, y la manoseaba desde que era una niña, ¿quién entrevistó a Fría Sofía cuando dijo que su tío, el nini, el Luis Enrique, era drogadicto, y le, se pasaba drogado todo el día, quien entrevistó a Fría Sofía cuando dijo. Ok, y entonces ahí, escuchando a Gustavo Adolfo Infante, él dice que esto podría ser, según desde su punto de vista, una venganza personal, por parte de Luis Enrique Guzmán, por la serie de notas que en los últimos años, ha dado de la familia Pinal Guzmán. Esa es la versión de Gustavo Adolfo, también con Gustavo Adolfo, hay un audio, de Mayela Laguna, desmintiendo lo que se escuchó, diciendo que, bueno, escuchémosla a ella, y van a ver ustedes si le creen o no. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Oye, siento mucho que mis, que lo que esté ocurriendo conmigo, o lo que sea, me estén embarrando a ti. Estoy muy apenada, no se vale, no es justo, esto que me están haciendo, y ahora que te embarren a ti, solo porque te doy, este, entrevistas exclusivas, que lo hago por Adis, y lo hago también por el abogado, ¿no? Que es, es este, asesor jurídico de imagen de Puebla, y no es justo que ahora, que ahora digan eso, ¿no? O sea, me quieren, me están haciendo una campaña, me encuentran muy cañona, y yo no sé qué hacer ya. El audio completo, por supuesto, está en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo, en donde Mayela Laguna le manda un mensaje, y le dice, no es justo lo que te están haciendo, y que te están involucrando. En estos minutos, les hemos dicho, la versión de Chismeno Like, la versión de Productora 69, la versión de Gustavo Adolfo Infante, la versión de Mayela Laguna, ustedes deciden. Bueno, recuerden que en este canal, tenemos por supuesto, como siempre, la invitación a suscribirse, activen la campanita, para que les notifique, cuando hay nuevo video, tal vez nos ven, pero no están suscritos, hay que checarlo, suscríbanse, suscríbanse, además, también está aquí, mi Instagram, que es Alejandro Cetera Radio 1, donde comparto más cosas personales, casi todos los días, les publico una foto, Tomasito Bebé, así que, ese es el lugar, y por supuesto, también tenemos, una cuenta directa, para donativos, que no sean por Super Chat, si ustedes dicen, yo sé hacer mis transferencias, Alexito, yo sé hacer transferencias, en mi celular, pero no Super Chat, ah, bueno, pues aquí está la opción, aquí está el número de cuenta, 024111, 4843, es cuenta Ban Norte, y bueno, ahí está el chisme, a todo lo que da, producer, este, tenemos comentarios, si tenemos comentarios, tenemos un Super Chat, precisamente, de Blanca Torres, nos manda 129 pesotes, dice, el éxito, quien te cae bien y mal, del programa de Flor, a Analu, Carlos, yo, Joel, y Gabo, y por qué, ok, Blanca, este, a Flor, la respeto muchísimo, y de verdad, la admiro cañón, me cae muy bien, tengo una muy buena relación, con Flor Rubio, o sea, de que si podemos platicar, de, en el WhatsApp, este, directamente, entonces, con ella, todo bien, este, Analu, es lo máximo, Analu, es lo máximo, es de verdad, un, un ser, además inteligente, es muy cariñosa, Carlos Uriel, con Carlos Uriel, últimamente, tengo una relación, mucho más cercana, es la verdad, un tipazo, me impresiona, lo bueno que es, para reportear, siendo tan jovencito, y en el caso de Joel, también, Joelito es lo máximo, y se le quiere, en este espacio, y, bueno, ¿qué te parece, si ahora vamos, con Cristian Castro? ¿Te parece que, hablemos de, clarísimo, si, hablemos de Cristian, resulta que Cristian, eh, Cristian Castro, este, podría ser bisexual, dice, este, esto está en medios, importantes, eh, en medios, muy, muy trascendentes, como el Universal, o como Milenio, y, entonces, resulta que, en Milenio, dicen, Cristian Castro es bisexual, esta es la declaración, que abrió el debate, ¿no? Y es que, a raíz de que se reconcilió con Mariela, con esta chica argentina, en Ventaneando, transmitieron una entrevista, donde habló de varias cosas, por ejemplo, dice, queremos recuperar a Verónica, queremos recuperar a la suegra, porque me parece, que estaba siendo amiga de nosotros, dijo Cristian, o sea, pues es que también vas, y le presentas a la novia, y luego cortas con ella, y luego vuelves, pues también la pobre Vero, no sabe ni para dónde, ¿no? No, no, pues cómo. Ha de confundirse, mi Vero, ahora con quién. Pero ahí, pero ahí con el que se ha de enojar, es con Cristian, por destantearla tanto, no con la. Pues allá, ¿qué? Novías van y no vienen. Ah, bueno, pero acuérdate, las declaraciones tan desafortunadas, de esta chica, ¿no? Claro. Ajá, entonces dice, nosotros no tuvimos un desenlace trágico, a pesar de todo, porque hubo diálogo, lo que pasa es que la parte externa es muy fuerte, todo mundo opina, y si te distraes, no escuchas lo que dice tu corazón, es parte del amar, ponerte celoso, criticar a alguien, etcétera. O sea, él normaliza la toxicidad de los mensajes de ella, ¿no? Lo tóxica y desagradable que fue escucharla, hablando mal del entorno de Cristian, hablando mal de él. O sea, a mí no me parece normal, con todo respeto para Cristian, a mí no me parece normal escuchar que tu pareja dice que eres un gordo, asqueroso y que eres de lo peor y que eres un nevón, ¿no? A mí no me parece normal, no sé a ti. No, claro que no. ¿Verdad que no? Dice, nos enojamos mucho, fíjense, esta es la declaración que puso a la prensa como alerta de una supuesta bisexualidad, dice, nos enojamos mucho por los sex, yo de los sex, ella de los míos, de las mías. Ah, ok. Ok. Ajá. Dice que ella se pone celosa por los ex y las sex de Cristian. Hablamos mucho de esos, de esos celos, pero creo que ya estamos mucho más tranquilos. Aunque pudo tratarse de un error al hablar, la duda está en el aire. ¿Qué tal? Pues bueno, si es o no, al final de cuentas él sabrá, pero pues es que sí llamó la atención. Además, las declaraciones, porque la gente va a empezar a decir, ay, pero a ustedes, ¿qué les importa? Son declaraciones públicas. O sea, él en una entrevista habla en masculino y femenino al referirse de sus exparejas. en una entrevista en un programa de televisión. Luis Miguel con el comodiche que ahora, bueno, pues vienen una serie de presentaciones en el país, en México, empezando por Monterrey. En Monterrey se se presentó anoche y se va a presentar dos noches más. Pero fíjate que a pesar de que al principio de esta gira era una locura prácticamente conseguir un boleto de Luis Miguel, se volvía toda una aventura y una cosa muy complicada. El barrio, ¿cómo se llama lo que haces en Semana Santa? Un vieja cruz. Exactamente. De que, bueno, casi queríamos vender medio riñón, ¿no? Para poder conseguir un boleto. No, pero ahí el dinero no. O sea, hay gente que tenía, que tenía el dinero para comprar el boleto y bueno, las filas. Y no podía. Virtuales eran interminables. A ti te tocó. Sí. O sea, por ejemplo, había filas de 200 mil personas para una capacidad de 50 mil. Entonces era imposible aunque tuvieras la lana. Pero esto ha cambiado. Este furor se ha ido desvaneciendo por muchas razones. Principalmente porque Luis Miguel no ha sacado nada nuevo. O sea, Luis Miguel es un cantante en este momento. 2024 es un cantante de catálogo. Y porque ya pasó la novedad, ¿no? Y hay cantantes que sí venden como Christian Nodal. Sarcasmo. Sarcasmo. Sí. Le están tumbando. Bueno, pero no. ¿Quién? Chayanne. Bueno, viene Chayanne que todavía no, no, no anuncian lo que, lo que va a ser en México. En Estados Unidos ya inició su gira, lo cual es una cosa muy padre porque aparte, pues bueno, el Chayanne es mega carismático, baila, canta, es, es, es un encanto de hombre. ¿Qué eres farandulera querida? ¿Chayanne o Luis Miguel? Cuéntanos. A ver si es cierto, manifiestas en los comentarios. Las Chayanne. ¿Pongan Chayanne o Luis Miguel? ¿De quién quieres un hijo? Bueno, lo digo porque todavía ves que Chayanne es el papá de todos los mexicanos. Pero él sí los mantiene. Él sí los mantiene. No, pero todas las señoras, todas las señoras dicen, ay, mi hijo tiene cara de Chayanne. Ah, Chayanne es su papá. Entonces. A ver, manifiéstense, pero bueno, el caso es que ayer. Ahí está la primera. Ahí está la primera. Ahí está la primera. El caso es que ayer, Pablo, en este, en Monterrey, no llenó, en Monterrey, no, no llenó Luis Miguel. Hubo muchos lugares vacíos y hay muchos lugares vacíos para el día de hoy y para mañana. La gente que quiera comprar un boleto para Luis Miguel todavía lo pueden hacer la gente que nos ve en Monterrey. Sí. Y de hecho, la próxima semana, el próximo viernes, Luis Miguel va a estar en Juárez y tampoco ha vendido en su totalidad el estadio. Hay todavía boletos disponibles casi en todas las zonas. Entonces la euforia Luis Miguel es que en este momento vive un bajón. Seguramente si saca algo nuevo, subirá. Yo creo que es momento de sacar nuevo material. Es momento de sacar nuevas canciones para que el público vuelva a tener esta euforia por Mickey o dejar que pasen otros cinco años y también euforia vuelve. Que en el caso de Cheyenne, por ejemplo, lo decía, o sea, de cómo se atravesó la pandemia. Él no trabajó en toda la pandemia ni virtualmente. Ya ves que muchos trabajaron virtualmente. Él ni virtualmente y todavía. Fíjate cuando cuando ya empezaron los conciertos, todo lo que ha tardado para volver. Pero hay una cosa es que el señor Cheyenne si se prepara. O sea, él tenía mínimo que prepararse un año en baile, en condición física, ¿no? Y en volver a recuperar su peso, porque cuando fue lo de la pandemia, como le pasó a la mayoría, pues todos empezamos a subir de peso porque todos estábamos en casa sin nada que hacer. Lo único que tengo seguro con Cheyenne es que sí va a saludar. Ay, sí, claro. Sí le va a dar su importancia al público. Sí. Y entonces eso ya es gana, gana. Lo vas a ver en octubre, Faldi Yudo. En octubre lo vamos a ver, claro que sí. En octubre vamos a ver a Cheyenne. En El Paso, Texas. Dice Elena Sánchez. Hola, Elena. Dice saludos por un par de guapos, lo único bueno de tener gripe es que no fui a trabajar y los puedo ver en vivo. Son mi mejor medicina. Gracias Elena. También te queremos muchísimo y qué bueno que nos acompañas y recupérate pronto. Apapáchate mucho. Yo tengo dos hijos de Cheyenne, dice N. Ok. Órale, ora. Cheyenne, dice Edith Corona. Ok. Luis Mirrey 20, dice por aquí. Ok, ok. Carmona. Luis Miguel, no hay comparación, dice Gaby. Cheyenne, dice Irene, María Gambus. Luis Miguel. Luis, dice Luis Miguel. Cheyenne, dice Pilar. Bueno. Hay para los dos, eh. Ricky Martin, dice Alberto. Ok. Ahorita no te lo venimos manejando. No está la verdad esa aplicación. Ajá, ahorita estamos en Cheyenne y Luis Miguel, ¿no? Sí, pues que vendían siendo como los íconos, ¿no? Sí. Alejandro Fernández también. Sí, 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 por supuesto. Y Cristian, un poco, ¿no? Sí, pero muy poco. Oigan, recuerden que si es la primera vez que pasan por aquí o no se han animado, nos ayudaría muchísimo si se suscriben a este canal, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando tenemos nuevo video. También está la cuenta de Instagram que es Alejandro Zeta Radio 1 y también está aquí para los donativos directos para quienes dicen, pues el super chat puede ser, pero también puede ser la transferencia. Aquí está la cuenta de Banorte y por supuesto recuerden que si ustedes nos mandan un super chat en este momento, aparecerán en la pantalla como Daisy, si vea, es Daisy, que puede aparecer aquí en la pantalla con su mensaje, así los que nos mandan super chat. Y dice Daisy, Tim Cheyenne es un cantante que comparto con mi hermana a pesar de que tenemos diferencia de 21 años, estamos esperando que anuncie fechas pues para México, no? Sí, ya pronto. Estamos también esperando todos y todas y todes esperando la gira. La gira que se llama Bailemos Otra Vez. Bailando Otra Vez. Bailemos Otra Vez. Así se llama la gira y nosotros pues seremos de los primeros en verlo en obviamente luego visitar a muchos países. Es un hombre que es muy famoso en toda América. Ajá. Este y seremos de los primeros en verlo, eh? Sí. Porque está iniciando apenas la gira y ya principios de octubre nosotros lo veremos. Dice Marta Huerta es una lástima que en México critiquen a Luis Miguel y en España lo amaron, donde quedó claro que no importe que salude o no. Marta, no, no estoy tan de acuerdo, Marta, porque las opiniones no tienen que ver con ser de un país u otro. O sea, creo que tu mensaje no tiene en ese sentido. O sea, no, no es que porque somos mexicanos, entonces hay que atacar a Luis Miguel. Es una opinión y nuestra opinión como lo que sobre todo el productor, que es el que más la externa, pues a él le gusta que salude el artista y si no saluda, pues lo quiere criticar y tiene todo el derecho. Pero bueno, pues las opiniones son como el trasero. Todos tenemos. Todos tenemos una, pero no tiene que ver con que sea mexicana. no, claro que no. Tiene que ver con que es sangrón. Exacto. Y no saluda. Pues sí, exacto. Es un conjunto, según yo, según mi opinión. Yo también creo un conjunto integral entre simpatía, canto y no nada más ir a ver una estatua ahí. Pues mira, lo vas a ver el viernes próximo. Ajá. Y ya les dirás a los baldilludos. Me importó no que saludara. Ajá. Sí, me valió que saludara. Exacto. Rebeca dice, será porque los boletos están por las nubes? Yo ya tengo el mío acá en Mexicali. Me costó cuatro mil quinientos y no es muy cerca. No, mijita, los de cerca valen mucho. Están imposibles. También los de nosotros son allá. O sea, nosotros tenemos boleto de cinco mil quinientos pesos y no está nada cerca. No, los de cerquita no, pues. Y son cinco mil quinientos pesos por ticket, que es muchísimo. Es lo que regularmente pagas en el Auditorio Nacional en la primera o segunda fila. Cuatro mil quinientos. Sí, 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 Entonces, sí está. Apenas Ricardo Peralta puede comprar de los de prima. Ya ves que presume mucho su lana. Bueno, oye, vamos hablando de gente que tiene dinero. Jaime Camil a Jimmy. Resulta que Jaime Camil reclamó a través de las redes sociales porque pues ahorita los ratings oficiales son los de produ y entonces en los ratings de produ la academia subió, hay que decirlo, subió a un millón doscientos mil espectadores, lo cual no está nada mal, pero pues él reclamó y dijo que esas mediciones no deberían de ser tomadas en cuenta porque y Bope ya no tiene ninguna unión con las televisoras mexicanas, porque según Jaime, pues no tiene ninguna validez. Así dice. Entonces yo dije, a ver, ok, te compro el hecho de que efectivamente en este momento las televisoras mexicanas no están convencidas del tipo de medición que da y Bope. No tanto por fraude, sino más bien porque no están cubriendo plataformas digitales. Ajá. No, eso te lo puedo comprar un poco, pero entonces yo le preguntaría a Jaime Camil. Entonces quiere decir que los ratings de tus telenovelas que decían que eran un éxito, que las media y Bope eran fraude, porque si hay una unas telenovelas que han sido favorecidas con esos números son las de Jaime Camil. Entiéndase la fea más bella, entiéndase este que pobres tan ricos o mi siguiente pregunta es cuando no te conviene la audiencia, si hay fraude y cuando te conviene es verdad. Cierto, sí, cierto. Sí, pero también hay una manera muy fácil de saber si es cierto o no, si está funcionando o no. En las redes sociales, correcto. ¿Cuál es el tema? En las notas periodísticas, a donde vayas. Yo voy al gimnasio y todo el mundo está hablando del de la casa. Voy a la carnicería y el carnicero todos. ¿Cuándo vas a la carnicería? Decir. Yo dije, ay, pues yo no me avísame para encargarte un un kilito de bistec a la tortillería. Bueno, pero es cierto. O sea, también ese es un termómetro. Ese es un termómetro. Las redes sociales. Entonces, el termómetro de las redes sociales le dice a Jaime Camil que estamos viendo la casa de los famosos y que ahorita no nos interesa tanto la academia por angas o mangas. Porque al final entiendo que el proyecto de la academia sí es mucho más como decirlo. Pues es un espacio con más más propositivo. Lo entiendo perfectamente, aunque te voy a decir una cosa. Me han estado escribiendo porque ustedes saben que tengo tanto mis informantes que ven 24 7 en la casa de los famosos como también los que ven 24 7 en la academia. Ok. Porque uno no se da basto, verdad? No se da basto. No podemos ver los dos todo el tiempo. Y entonces resulta que este chavo que está aquí en la pantalla, pues hay una historia con él muy truco que está pasando en la academia. Él se llama Julio. Tiene 20 años de edad. Ok. Es el de Hermosillo. Ah, ok. Es de Sonora. Se llama Julio Ávila. Y lo que me cuentan es lo siguiente. Después de una clase de expresión corporal, Julio y el maestro Manny o Manny, no es Manny. Estaban en el pasillo y Manny le estaba enseñando un paso de baile y jugaron a ver quién salta más alto. En eso Manny se aleja, se acerca Héctor Martínez y le pregunta a Julio, ¿cómo estás? Y Julio le dice que bien. Héctor Martínez se le queda viendo fijo a Julio y en eso Julio empieza a hiperventilarse. Y Héctor Martínez se le acerca y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con tono preocupado. Le vuelve a preguntar qué pasó y le dice, respira, respira profundo. Cuenta hasta 7, retene el 7 y suelta el 7. Esta es una técnica para controlar tu sistema nervioso. Julio logra volver a respirar con normalidad. Héctor le vuelve a preguntar, ¿qué te pasa y qué está pasando? Julio no le sabe responder. Eso es ataque de ansiedad, ¿no? Lo que le está sucediendo a este chavo. Después de lo que pasó con Héctor, sigue con el chavo platicando y le dice que siente que le tiembla el brazo derecho. Héctor le agarra el brazo y le empieza a dar un masajito. Así como de allá con el masajito va a tener, mientras le dice que siguen respirando y dura Héctor Martínez un ratote hablando con él, cuando ve mejor y lo envían a ensayar. La gente en las redes sociales está criticando a la academia por esta situación. No tienen psicólogo, antes tenían. Sí tienen. Sí tienen. ¿Por qué no tienen la atención? No sé. Ya que según lo que dicen, pues Héctor Martínez no es un especialista para poder controlar un ataque de ansiedad. Un psiquiatra o un psicólogo sería la persona ideal en estos casos y por supuesto para checar qué es lo que está pasando. Yo siento que a este chavo lo que le podría estar pegando evidentemente es el encierro porque están en cautiverio. Deberían dar un día no de perdida que salgan a jorearse a Chapultepec o al Six Flags o al Six Flags. Algo que los divierta. Es que están bien chavos aparte. Están bien chavos y cuando tienen mucha energía. En esta generación en particular están bien chavos. Sí. Este niño tiene como unos que te gustó unos 20. Te digo ahorita le dije que tenía 20. Ah, 20. Sí, tiene 20 años. O sea, realmente me parece que tendrían que ponerles mucha más atención. Siento que el productor en vez de subir mensajes de vamos a abrazarnos todos, enfocarse más en los chavos de sus necesidades. Y aquí hay un chavo con ataque de ansiedad. Aquí hay un chavo que necesita atención de salud mental y no se la están dando. Es muy importante lo que nosotros estamos poniendo en este momento el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque esto va más allá de que si el programa es bueno, que si es morboso, que si no, que si es bueno, que si la casa de los famosos. No, no, no. Aquí hay personas y hay seres humanos, ¿no? Y a ellos es a los que hay que cuidar en todo sentido, porque ya el hecho de estar encerrados, yo creo que estos formatos tendrían que empezar a replantearse la estructura. Como dices tú, estaría muy padre que los fines de semana. Es que a ver, hasta personas que están en la cárcel, en la cárcel, porque cometieron un delito, van y les llevan los fines de semana a su familia, les llevan comida de la que les gusta. Estos chavos van a pasar meses sin ver a nadie. Tienen un patio donde salen a jugar al básquetbol, donde salen a jugar al fútbol, donde salen a pasar el que les dé tantito el sol, ¿no? Y estos chavos, nada. Es muy importante. Es casi un foro de televisión. Sí, están siempre con las luces de un foro de televisión, ¿no? Todo el tiempo encerrados, sin poder tomar aire, sin poder comer lo que les gusta. Te digo, a las personas que están en la cárcel, a sus familias, llevan su molito, sus burritos, su cosita, para que ellos estén más tranquilos. A estos chavos, no han visto a sus familiares, etcétera. Creo que tendrían que reestructurar muchas cosas. Ya lo dijimos al principio de la academia. Héctor Martínez tiene que cambiar su forma de ser, porque está obsoleta en esta academia. La forma en que se dirige a ellos está obsoleta. Y también tendrían que cambiar, porque esto también siento que ya está obsoleto el encierro total. No, es que el formato de la academia es el original de hace veintitantos años. Ajá. El mundo ya cambió. Sí. Ya el encierro ya no es sano. Bueno, nunca lo ha sido, pero considerando aparte que estamos en un en una época en la que tenemos muchos detonadores de todo tipo. Es decir, todo el tiempo estamos recibiendo información a través del celular. Estamos recibiendo información a través de dispositivos móviles. Nos gusta estar viendo que si el Netflix, que si es y todo eso se los quitaron de la noche a la mañana. Pero súmale el estrés de apréndete cuatro canciones por concierto, porque cantan dúos, etcétera. Aprende canciones por concierto. Aparte, te tengo que decir que eres una cochinada como artista, no? Porque eso es lo que les dicen y súmale todo eso. Es una bola de nieve. Cómo no le va? Se le va a paralizar el brazo a este pobre chamaco, no? Oye, aparte, si te está diciendo que le duele el brazo, oye, es como para que en ese momento para médicos, no? Para asegurarte. Oye, es que es para asegurarte que no le esté pasando algo realmente grave, pero es que a quién se le ocurrió que el encierro es el es los va a ser mejores cantantes. No sé. Esto viene desde la operación triunfo España, no? Pero te digo el que el formato ya está muy, muy, muy viejo. Veinticinco años. No, pues no. Imagínate después de veinticinco años. Esto ya no me está haciendo mucho sentido. No, 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 no. Imagínense la primera hubo quienes duraron seis meses encerrados, dice Edwin Morales. Miriam Montemayor, Miguel Ángel y Jair. Son los únicos tres que aguantaron todo ese tiempo. Los demás fueron entrando y saliendo. Los únicos que duraron todo el tiempo de encierro fueron los tres mencionados. Por eso, de hecho, Jair me decía un tercer lugar. Y en cuarto, porque Víctor ya. A ver, dímelos otra vez. A ver, nunca se metieron. Miriam. Miriam, sí. Miguel Ángel. Segundo. No. Ah, ¿quieres el número? ¿Cómo quedaron? Miriam. Víctor. Ah, Miguel Ángel. Jair y Nadia. Cinco. Pero Nadia y Víctor ya habían salido. Y volvieron. Y volvieron. Y eso fue una desventaja porque ellos vieron el termómetro afuera. Ellos supieron que el programa era un fenómeno. Los otros tres no. Y vinieron a echarle más ganas y a comerse el mundo. Y Víctor, entonces rebasa a Jair cuando ese lugar le pertenece a Jair. Bueno, pero pues ya en la práctica. Bueno, van más o menos parejos. Los dos muy parecidos. Parejos.